Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la pulmada y la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevo Y de improviso el viento Y de improviso el viento El viento del reto Y de improviso el viento Y de improviso el viento Pienso que un sueño parecido De blu, mi pintor de blu, feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz yo me encuentro mal con el sol Entre el mundo se aleja despacio, despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare Cantare E' blu, mi pintor de blu, feliz de estar en la azul E' blu, mi pintor de blu, feliz de estar en la azul Y' blu, mi pintor de blu, feliz de estar en la azul Y' blu, mi pintor de blu, feliz de estar en la azul Y' blu, mi pintor de blu, feliz de estar en la azul Logadance.ro Logadance, the rhythm is in you Y' blu, mi pintor de blu, feliz de estar en la azul Y' blu, mi pintor de blu, feliz de estar en la azul